¿Qué es la reunión de la reunión de la reunión? ¿Qué es la reunión de la reunión de la reunión de la reunión? ¿Las clases de pintura? Doy clases de pintura. ¿Dónde? Doy en mi casa, en la calle Toledo. Y bueno, te digo mi teléfono si querés. A ver, ¿se quiere poner en contacto? Obvio. 11-64-119-347. ¿Qué técnicas? Doy pintura, dibujo, grabado y escultura. Vanessa, contanos sobre vos. Bueno, también para mí es un agrado terrible poder acá compartir con Olga, que siempre tiene en cuenta a toda nuestra gente, nuestros artistas, para poder exponer y mostrar la obra. Porque cuando uno hace una pintura quiere que verdaderamente todas las disfruten, ¿no es cierto? Entonces tenemos, gracias a Dios, la oportunidad de poder mostrarnos, de poder salir, de que la obra se pueda ver. Además, también lo que está muy bueno es poder compartir este momento, de estar juntos después de dos años muy complicados que tuvimos. Esto de compartir, de reunirnos, de retroalimentarnos con la obra de los demás, de poder hacernos conocer. Eso es la verdad que es lo que nos motiva para poder venir y seguir adelante. Y seguir adelante. Y darle la oportunidad, tanto a grandes como a chiquitos, de estimularlos para que sigan creando y para que sigan perteneciendo a esto que hace tan bien, talaima. Y te quería aclarar esto, que gracias a Tulisi ha trabajado, hasta hoy, hace un rato, estuvo acá trabajando con nosotros y tengo que agradecer y mucho. Porque hay gente hoy que es la primera vez que pone acá, que es la primera vez que entra al museo, que no sabía ni siquiera si podía entrar y eso para mí es un halago importante y un placer. Bueno, Anissa, bueno, contabas de la noticia Olga del año 2016. Que nos conocemos, sí, sí. A ver, el tema de la pandemia, ¿cómo impactó? Digo, en la obra, obviamente no había manera de realizar exposiciones, pero, digo, en el trabajo de ustedes, ¿cómo impactó? En mi caso particular, yo también doy clases, en cuanto a cómo reacomodarnos, fue la verdad que hubo un desafío enorme, dar clases virtuales, dar clases por Zoom, pero sirvió, sirvió mucho porque los artistas lograron desapegarse del profesor y largarse solos, investigar, y a mucha gente los rescató, porque poder pintar dentro de la pandemia a mucha gente sola y demás, entonces lo que logró es que la gente se pueda soltar y pueda trabajar y pueda pasar este momento tan angustioso y tan difícil, refugiados en el arte y pintando y siempre juntos sin soltarnos, ¿no? Para que puedan seguir y, bueno, les sirvió muchísimo porque aprendimos otras cosas que tal vez en el taller no, y también a soltarse y a largarse solitos, ¿sí? Sin la mano de la profe. Marisa, ¿dónde sos vos? Yo soy Ituzango, también tengo taller en mi casa, así que... ¿De paso chivazo? Dale. Yo estoy en la calle Mancilla, 1156, de Ituzango. ¿Telefono? 15-3188-1256. Olga, con respecto a la muestra de hoy, ¿cuántas obras? Porque está en primer... ¿Va en trabajo y en primer piso, verdad? Sí, y en total habremos traído unas... 69 obras. 69 obras entre las dos. ¿Tobas pinturas, pinturas, dibujos? No, hay grabado, dibujo, pintura y hay bordado chino. ¿Acuarelas también? Acuarelas, sí. ¿Todos alumnos? No, no, no. ¿Hay muchos invitados? Hay muchos invitados, sí, sí. ¿Invitados de todos? Y, por ejemplo, hay un señor que... de Carlos Casares, prófumo, de apellido. Después está la señora Norma del Río, que es de Olivos. Excelente artista. También. Y después, bueno, la señora. Y este... Y a disfrutar del arte. A disfrutar y mucho, por favor, que necesitamos esto, que vengan a ver y a contar lo que ven. Y aparte apropiarse del museo, digo. Obvio, obvio. A disfrutar porque es un lugar preciosísimo, preciosísimo y la obra se luce muchísimo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!